Shalom, Shalom, Selanta y bienvenidos a todos. Habla Alonso, representando la Sociedad León de Judá. Ahora tenemos un muy importante aviso. El canal en YouTube bajo el nombre LOJ Society Issachar ha sido reemplazado por nuestro nuevo canal en YouTube bajo el nombre LOJ Society Español. Por esta razón, todo nuevo material será subido al nuevo canal LOJ Society Español y no más utilizaremos el canal en YouTube bajo el nombre LOJ Society Issachar. De hecho, no tenemos acceso a él y por cuál razón hemos abierto una nueva cuenta y establecido este nuevo canal en YouTube bajo el nombre LOJ Society Español. Y pues, ¿qué podemos decir? Estando en el más alto, ¿quién contra nosotros? El propósito y la voluntad del más alto se ha hecho, se hace y siempre se hará. No es gran cosa, es un cambio, la vida está llena de ellos, hay que saber seguir adelante. De hecho, tomamos completa responsabilidad por lo sucedido. No teníamos nuestra información personal a la fecha y en una circunstancia no pudimos verificar que nosotros, yo, Alonso, somos responsables sobre el canal bajo el nombre LOJ Society Issachar. ¿Y por cuál razón? Pues, por razones de seguridad, pues, no se nos permite acceso a él. Y es completamente nuestra culpa, no modificamos los datos esos de la seguridad y no modificamos el cambio de número de teléfono y pues, no es gran cosa. Lo importante es que los estudios van a continuar con la diferencia que ahora en este nuevo canal en YouTube bajo el nombre LOJ Society Español. Lo que sí gustaríamos es pedirles a todos, si es posible y si es la voluntad de unos, ayuda en distribuir este aviso o mensaje de manera que puedan y o sepan hacerlo. Así para que todos quienes quieran continuar recibiendo estos estudios y pues, no vean movimiento en el canal bajo el nombre LOJ Society Issachar que no sean desanimados. Que todos tengamos la oportunidad de aprender estas buenas, nuevas noticias que los estudios continúan solamente en un diferente canal bajo el nombre LOJ Society Español. Así es de que, damos gracias a todos. Shalom.